Amor, escuta ahí, estoy en el cielo, amor, escuta ahí, ahora pido que vayas por ti, con tu amor, escuta ahí, Amor, escuta ahí, ahí, en el cielo, amor, escuta ahí, este estoy en tu vida, en el cielo, amor, escuta ahí, hasta ahora pido que vayas por ti, que vayas por tai, de la gente, eso es sorpre 선생님, Gracias por ver el video. 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 Gracias.